Bien chicos estamos con un nuevo video para el canal, estamos de vuelta con Senran Kagura en el link El día de hoy comenzarán viendo el título vamos a tirar una full rotación a este banner del décimo aniversario de la franquicia de Senran Kagura Donde aparece Rin y Dai Doji, ¿vale? Aparte de eso tengo un par de tickets que por cierto aquí les tengo que pedir disculpas Porque en el video de información había dicho que el banner donde aparece Yumi LR De pronto iban a poder ser en multis gratuitas o iban a poner el banner para poder tirar y nada de eso, ¿vale? Si recuerdan habían unos tickets que podíamos comprar con unas medallas del aniversario en la parte de la tienda Con esos tickets se nos desbloquea el banner de Yumi LR, ¿vale? ¿Por qué lo digo? Porque los he comprado y los vamos a tirar el día de hoy también, ¿vale? Entonces yo os digo de verdad les pido disculpas porque no lo había mirado antes, ¿vale? Entonces el banner te lo desbloquean con los tickets Yo me he podido pillar dos, tengo para otro Pero no me lo he querido gastar porque no sé exactamente cuántos tickets vayan a dar Para el tema de poder comprar las personajes, ¿vale? Por lo cual, por el momento dos, ¿vale? También tendría el ticket SSR garantizado Que he podido conseguir completando las incursiones, ¿vale? El tema de la incursión que pusieron Ya la he completado, me han dado este ticket Así que vamos a tirar absolutamente todo el día de hoy Estoy muy nervioso Quiero por favor que me salga algo Por lo menos si es posible la LR Y bueno, pues estas dos bellezas de acá Que vamos a ver si es posible y las podemos conseguir Y nada, dicho esto vamos a empezar con el ticket SSR garantizado Porque bueno, tampoco es que sea lo más espectacular Eso sí espero Que sea alguna emu Que creo que no tengo ninguna así como buena Así que me gustaría mucho que fuera una emu realmente De pronto Una naraku también no me vendría nada mal Así mirando como para poder completar equipos Una miyabi o algo por el estilo estaría bien Pero bueno, vamos a ver que nos da No me des una yuiaki Bueno, bueno, bueno Que toda la mala suerte se quede aquí Por favor Que toda la mala suerte se quede aquí A ver, no la tengo No está mal Pero es que yuiakis ya tengo creo que dos o tres Entonces No está mal, no está mal No me quejo porque es carta nueva Por lo menos para colección Me viene súper bien Ahora Vamos con los tickets Que no sé si es multi o single Aquí ya me pillas No sé si es multi o single Quiero creer que es una multi Vamos a ver si es posible Y si sale algo por favor Que sea la LR Por favor Si sale algo que sea la LR O por lo menos algún festival Por lo que tengo entendido Es un banner festival Así que vamos a ver Por favor No, no sé Claro, es que aquí no sé Si vaya a ver pantalla arcoiris Así que no tengo ni idea Vamos a tirar a ver qué pasa Por lo menos una luna arcoiris Espero Vale, vale Gracias, gracias Vamos a ver qué nos da Vi una más cara cambiada Por favor Que sea mínimo un festival Y si es un festival Que sea una murasaki Una imu Una miyabi Y algo así Por favor lo pido Una ariona también Me vendría muy bien Porque es que creo Que la única que tengo La que uso Es la gratuita Pero bueno A ver, siguiente No me interesas Siguiente no me interesas Por favor Quiero mi SSR Juego Quiero mi SSR Y si es posible la LR Por favor Por favor Dame la LR Dame la LR Dame la LR Así ya Si no recuerdo mal Espero no cagarla Espero no cagarla Si esta es la de portada De banner Que aparecía con Yumi Es festival Quiero creer No estoy muy seguro Pero quiero creer Que si Y disculparme el nombre Quiero creer Creo que es Ashilla Y espero no cagarla Pero si no es así Por favor Me lo dejan en los comentarios ¿Vale? Siguiente Que asco Que asco Que asco Que la máscara cambiada Sea una de verano No me lo puedo creer Hoy Bueno Mira A ver A ver si hay otro No sé si aquí garantizan SSR Si garantizan Ah bueno No, no, no Garantizan Bueno No estuvo mal Quiero creer Que esta Es festival Quiero creer Para el bando De las malas Salud y ataque Más 20% Entran categoría Realiza daño A tres enemigos Bueno No está mal No está mal Por lo menos Es carta nueva Ya veré Si es festival o no Siguiente ticket Por favor Por favor Dame a la LR Dame a la LR Dame a la LR Dame a la LR Es que no sé Si la LR Solo sale en pantalla Arcoiris o no No Menos Capitos dorados Puta vieja No Esto es una mierda Esto es una mierda Esto es una mierda Voy a irlo pasando rápido Por no darle skip Que debería Como por si Algo Se transforma Por ahí Que no creo Ay por favor Que alguno se transforme Dame a la LR Arcoiris Juego por favor Los tickets Tampoco son muy Muy baratos Que digamos No me lo puedo creer Menuda mierda De ticket Menuda mierda De ticket Este es el último ¿No? A ver Juego Hagamos un trato Hagamos un trato Esta multi Fue una mierda Pero si me das A Daidoji Y a Rin O a Rin En la full rotación Te lo agradezco De todo corazón Por favor Vamos allá Ay por favor Aquí comienza lo bueno Pantalla arcoiris Por favor Pantalla arcoiris Por favor Bien Tómalo Por favor Que sea alguna de las dos Solo pido que Mira, mira, mira Mira Hagamos un trato Si no es alguna de las dos No, no Tiene que ser alguna de las dos Joder Tiene que ser alguna de las dos Uy Pues mira que no apareció Ostras Aquí ya me pillas Porque no apareció No apareció Caparcoiris ¿No? Del garantizado Ostras A ver Vamos a ver Que sale Porque no tengo ni idea Iba a decir Que si no sale Ni Daidoji Ni Rin Me gustaría Ryoki Uy Esto es alguna de las dos Tómalo 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 Nos falta Rin Nos falta Rin Buah Súper guapa La Daidoji Espectacular Súper guapa Increíble Como decían videos anteriores Porque seguramente No sé si alguien lo pensará O algo Que había dicho Que no iba a tirar Hasta el aniversario A ver Esta es una especie de aniversario Así que Me cuenta Pero Para mí El hecho de tirar Es 70% 80% Arte Que me gusten las cartas Simplemente Visualmente Y el otro 20% Pues de que sea útil ¿Vale? No me interesa Uy Que susto Que susto Que susto Pensé que era Rin Fuguki No la tengo Festival Creo que esta es una de los Unas de los de Pasados aniversarios Joder Es que ya no sé ni hablar Soy muy nervioso Estoy muy contento Ay por favor Por favor Si me das a la otra Acá sería una locura Si me das a la otra Acá sería una locura A ver que sale Uah Es que va muy bien la multi Va muy bien la multi Máscara cambiada Venga Venga No pero A ver No me jodas Que todas las máscaras Cambiadas son las de verano No me lo puedo creer A ver verano Entre comillas Verano Las de estas de Guau Guau Increíble 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 Guau Super guau Es que me gusta muchísimo Y el traje también me encanta Espectacular Espectacular Fuguki Que creo que es La de uno de los aniversarios Si no recuerdo mal Me viene muy bien Muy bien Perfecto Siguiente multi Vamos Otra pantalla arcoiris Juego Otra pantalla arcoiris Por favor te lo pido Otra pantalla arcoiris Vamos No me lo puedo creer 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 Voy a darle directamente Ya no sale la caparcoiris Ya no sale la caparcoiris Se me hace muy raro No ver la caparcoiris Porque me gustaría saber Dependiendo cuantas salen Cuantas me van a dar Siento un vacío en el pecho Ahora mismo De la emoción A ver esta Bueno ya la tengo Un dupe No está mal No está mal Siguiente Vamos 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 Uy No me lo puedo creer Que susto Me estoy pegando muchos sustos Soy Pero bueno bueno Yoki No está nada mal Creo que esta es la festival No la promocionada Quiero creer que si No no puede ser Bueno es que ya no me acuerdo Que estilo es Pero si es perfecto Si es la promocionada Perfecto Si no es Pues bueno no está mal No está mal Y ahorita casi algo Lo miramos a lo último Si me acuerdo Uff Uff Es que me asusto Porque las veo con Con tacones Y con las medias Y eso Y me recuerda mucho a Rin Entonces Pienso que es ella Entonces me pongo muy nervioso Siguiente A ver En caso tal De que no salga nada más Promocionada el banner Quiere decir que Eh Ryo quisiera Las de la promocionada Eh Por la pantalla arcoiris Quiero creer ¿Vale? No estoy muy seguro A ver Que me das Que me das Que me das Que me das Uy Creo que no la tengo Bueno realmente me viene bien Me iba a quejar Pero realmente me viene bien Porque Riona Creo que no tengo ninguna así De banner Quiero creer Vamos O si la tengo No la he subido Vale Esta ya la tengo Y no la he subido Uff No está mal Llevamos tres festivals Creo Porque esta debe ser festival Dame otra pantalla arcoiris Juego Otra pantalla arcoiris Solo quiero a Rin también Por favor Por favor Hazme el favor Mira que No dormí prácticamente casi nada Farmeando el tema No El tema de las medallas Juego cabrón Para comprar los tickets Y bueno A ver Me dio Creo Quiero creer que un festival Porque tampoco me los conozco todos Pero Me hubiera gustado algo más A ver Aquí esto Lo voy a dejar Una máscara cambiada Significa que es de Que es de traje de baño Así que voy a irlo pasando rápido Porque tampoco me interesa Quedarme viendo un personaje De traje de baño La verdad A ver Si es dupe de hikage También me interesa La verdad Pero si no No me interesas No me interesas A ver Me sirves Pues sí Pero tampoco me interesa Siguiente Perfecto A ver que es Seguramente traje baño Mira Lo que decía Si es un dupe de hikage Yo no me quejo Yo no me quejo para nada Si es un dupe de hikage Sigue muy bien Es más Ah bueno Eso era en la otra cuenta Claro aquí Creo que es el primer dupe No estoy muy seguro Última multi Lo dejo por acá Tendría un par de singles Pero prefiero guardármelas Realmente para próximos banners Creo que nos ha ido muy bien Vamos a ver si nos aparece Una pantalla de arco iris Ay dios Como pues a la mierda A ver No estuvo mal Yo creo que estuvo bastante bien A ver si de pronto Pasa algo por ahí Y sale un arco iris O algo aparte de Sin más La última Lo voy a ir pasando Pero ya lo llevo Creo que no fue bastante bien Por lo menos En la multi Etiquettes Creo que así ya Es festival Ryoki es festival Ya miramos si es la promocionada O no Fubuki me viene espectacular Porque no tenía ninguna Y aparte pues Daidoji está muy guapa Me jodí un poco Porque ya tengo una Daidoji festival Estilo Ken Que también es muy buena Pero seguramente Esta sea un monstruo Muchísimo mejor Que la otra Obviamente Pero Pero me hubiera gustado Rin para hacer La secret nipo Dual Si soy sincero Pero bueno No estuvo mal Jasmine Perfecto A ver que nos da esto Bueno Sin más Creo que no la tengo Es que ya no estoy muy seguro Es que tengo muchos personajes Sin subir aún Pero si es un dupe Tampoco me voy a quejar Bueno No está mal Oh Creo que esta área la tengo Creo que esta área la tengo Con los cuatro dupes No estoy muy seguro Pero bueno A ver Vamos a mirar rápidamente Si es La Ryoki promocionada O no ¿Vale? Buah Es que esta también Estaba increíble Pero es que esta Es que esta también Está espectacular Espectacular Estoy muy contento Ah vale Por aquí Había otra Fubuki Que mira Si me hubiera salido esta No hubiera estado mal Tampoco Pero bueno ¿Qué más tendríamos por aquí? Jasmine Que ya la tenía Que estaba rezando Dentro de mí Diciendo que ojalá No me saliera esta Porque a ver El dupe me viene bien Oh pues si es esta O espectacular Espectacular Logra sacar dos personajes De las promocionadas Espectacular Aparte Fubuki Que bueno ya Me imagino que no será tan buena La estilo Yang Pero bueno Seguramente a mí Me venga espectacular Para el tema de los equipos Así que nada El video lo dejo por acá Ya os digo que Les pido disculpas Porque el banner No sabía Pues porque no lo había mirado Si eran multis gratis O iba a llegar Pero pues ya saben Que se consigue O se desbloquea Comprando los tickets En la tienda Con las medallas Del aniversario ¿Vale? Así que nada Dejo el video por acá Espero les haya gustado Si alguien va a tirar Le deseo muchísima Muchísima suerte La verdad que sí Yo ya no tiro más Ya no tiro más Ya intentaré ahorrar Para los próximos banners Si sí es posible Llegará al aniversario Por lo menos con 300 o 500 piedras Sería espectacular Así que nada Ya me pondré en modo ahorro A menos de que me saquen A una jica GLR Que serían muy ratas De su parte Pero seguramente si sale También tendrá que tirar Pero bueno Es lo que hay Ya os digo Muchísima suerte a todos Ya no es que Ya no sé ni despedir Ya no sé ni despedir Un salito para todos Y nos vemos Hasta la próxima Adiós